Muy buenos días, un saludo especial a los periodistas en su vida. Reconocemos su trabajo, su dedicación y el aporte que ustedes hacen a diario para fortalecer la democracia. A nombre del Ministerio de Defensa, un reconocimiento a la labor que ustedes cumplen como periodistas. Tenemos hoy programada una presentación sobre una iniciativa que desarrollará la Policía Nacional. Vamos en primer lugar a presentar esa iniciativa que ya teníamos planeada para el día de hoy y después, por supuesto, responderemos algunas preguntas que ustedes consideren. Lo primero que quisiéramos señalar y que era el propósito principal que teníamos planteado para el día de hoy es que el presidente Duque desde el inicio de gobierno fijó la política marco de seguridad y convivencia ciudadana y dentro de esa política marco lo que buscaba era siempre desarrollar acciones que permitan la presencia de la Policía Nacional en las calles de la ciudad. En desarrollo de esa política hay varias iniciativas, sobre todo la nueva modalidad de vigilancia que va a permitir que se creen los segmentos de vida en las ciudades para poder definir actuaciones de la policía en los segmentos que tienen mayores niveles o de homicidio, o de hurto, o de delito, y para ello se va a reforzar la presencia de la policía. Por eso, en días recientes, desde que inició su labor como director de la Policía Nacional, le habíamos pedido al director de la policía, al general Vargas, que plantear una estrategia de cómo logramos colocar más presencia, con más seguridad, de policías en las calles de la ciudad para garantizar la seguridad de los colombianos. Por eso, hoy queremos anunciar y presentar una acción que desarrollará la Policía Nacional que permita, a partir de varios esfuerzos, en el año 2021 y en el año 2022 para tener mayor presencia de policía en las calles. Esta iniciativa permitirá que, a partir de esos esfuerzos, 33 mil policías fortalezcan la presencia de la policía en las calles para desarrollar este esquema. Esa iniciativa permitirá tener mayor reincorporación de nuevos hombres a la policía. La incorporación de ellos será una prioridad y tener un mayor aumento. Segundo, que podamos sacar policías que están en labores administrativas a la calle a cumplir su función. Tercero, que fortalezcamos la vinculación de auxiliares bachilleres. Esas iniciativas son un esfuerzo propio que hace la policía por direccionamiento del presidente Duque y del Gobierno Nacional. Pero también la vinculación y el trabajo de la seguridad es de todos. Así que todos tenemos que poner por la seguridad. Y por lo tanto se van a desarrollar unas iniciativas en donde con la participación activa de alcaldes y gobernadores podamos fortalecer la presencia de la policía en las calles contribuyendo a que varios de los administrativos vayan a la calle. Segundo, apoyando la formación de policías en sus propios municipios y regiones. Y tercero, por supuesto, con un esfuerzo conjunto de colaboración para que la ciudadanía se vincule activamente. Por eso, a partir de este esfuerzo, hoy la Policía Nacional refuerza esa presencia de estos 33 mil hombres para fortalecer la seguridad ciudadana. Queremos salir en las próximas semanas para que alcaldes y gobernadores se vinculen activamente a esta iniciativa. Y por supuesto, hacemos un llamado a los jóvenes de Colombia para que se vinculen a la Policía Nacional. Portar el uniforme de la Policía Nacional es un símbolo de honor, de orgullo, porque permite proteger a los colombianos, proteger a los ciudadanos. Hacemos un llamado a estos jóvenes para que se vinculen, porque vinculándose es una demostración de que tienen un compromiso y de que Colombia lo necesita. Los parques lo necesitan para su protección, el medio ambiente lo necesita para su protección y adicionalmente los barrios lo necesitan para su protección. Por lo tanto, se plantea hoy esa iniciativa como un esfuerzo fundamental de materializar más seguridad, una seguridad que permita más vinculación de los ciudadanos y más participación de las entidades territoriales para garantizar la tranquilidad y el bienestar de los colombianos. Le doy la palabra a nuestro director de la Policía Nacional, el General Vargas, para que explique los detalles operativos de cómo funcionará el desarrollo de esta iniciativa que presentamos el día de hoy. Señor Ministro, muy buenos días. Me uno a sus palabras de felicitación para ustedes, amigos, periodistas, pero en este importante día, ratificar el compromiso de la Policía Nacional, inclusive con el sacrificio de nuestras vidas para proteger uno de los derechos más importantes de los colombianos, el derecho a la información y que ustedes transmiten. Feliz día de parte de todos los policías de Colombia. Señor Ministro, ya muy técnicamente y desplegando lo que usted acaba de indicar, varias consideraciones, segmentos por la vida. El señor Presidente nos indicó cuál va a ser la estrategia focalizada de la Policía Nacional. Estos segmentos para la vida contarán con 960 microterritorios en todo el país en donde se producen hechos de violencia, tanto lesiones personales como homicidios. Sobre esos 960 territorios microfocalizados es donde esperamos que estos 33 mil uniformados para todo el servicio de policía, investigación criminal, inteligencia, infancia-adolescencia, pero por supuesto el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, fuerzas disponibles, reacción, tránsito, actuemos de manera decidida para contener el delito. segmentos para la vida. Cada ciudad tiene diferentes segmentos y en este hay una prioridad importante. En los mayores sitios donde viven más personas en Colombia será una prioridad en focalizar el esfuerzo de policía como lo acaba de indicar el señor Ministro. El señor Ministro apenas asume y es designado por el señor Presidente, nos da la instrucción en una tarea que ya el señor Presidente nos había dado, pero que la priorizamos desde ese día. ¿Cómo llevamos más policías al servicio de seguridad ciudadana? Permítame indicarles ya unas cosas técnicamente. Una importante noticia que se dio el sábado con el ascenso de patrulleros va acompañada de cuatro mil policías más a los números de incorporación, es decir, de los ocho mil quinientos anuales que teníamos se pasan a dos mil más y en dos años, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, vamos a tener veintiún mil policías incorporados que son cuatro mil más de la meta para estos dos años, para un total de veintiún mil ya autorizados por el Gobierno Nacional. Estos son policías entrenados, capacitados con todas las técnicas para la seguridad, la convivencia, las operaciones para el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes. Este año se gradúan cinco mil nuevos policías entre oficiales y mandos y patrulleros. Importante noticia, señor Ministro, este año Irán, de esos cinco mil policías, mil quinientos para Bogotá. Hemos revisado, señor Ministro, y permítame indicarle en este anuncio trascendental para la seguridad de Colombia, es la primera vez que van mil quinientos policías en los últimos cinco años. Entonces, es una decisión enorme en capacidades para la ciudad de Bogotá. El año pasado, la Policía Nacional también destinó novecientos cincuenta y cinco policías nuevos para la ciudad. Quiere decir que en estos dos últimos años, señor Ministro, estamos hablando de dos mil quinientos policías para la ciudad de Bogotá. Este es un anuncio de la mayor trascendencia. Estamos en un cálculo y en una revisión, en un diagnóstico de las tareas, de lo que hacemos, de qué tiene que hacer cada policía en Colombia. Nos hemos encontrado que hay siete mil policías que cumplen unas labores importantes, pero por supuesto que todos los policías cumplen unas labores trascendentales, pero que ellos están en unas labores de apoyo y con este estudio lo que determina es que esas labores de apoyo pueden ser suplidas no uniformados. Hemos hecho hasta ahora la contabilidad de siete mil. Estos siete mil pasarían a labores de vigilancia, de control, de seguridad ciudadana y en estos meses con un estudio juicioso la Policía Nacional va a sacar mil de ellos a que ya trabajen en labores misionales de seguridad y de convivencia, señor Ministro. Esperamos que los seis mil restantes es sentarnos con los alcaldes, señor Ministro, con gobernadores también, de manera que ellos nos puedan ojalá contratar expertos en seguridad para que reemplacen en esas labores de apoyo a los policías y tener más policías cumpliendo labores de vigilancia, de control, de supervisión en las calles de Colombia, en las labores misionales, investigación criminal, inteligencia y el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes. Otro punto importante son los auxiliares de policía, prestan un apoyo para la convivencia enorme. En este momento la policía tiene nueve mil, señor Ministro. Tenemos una planta para casi 25 mil, 24 mil 800. Este año y para los siguientes tenemos que incorporar, que lleguen a la policía 15 mil auxiliares más. Esos son los muchachos que están en los Transmilenio o en las rutas masivas de transporte, en puentes, en parque, al lado de los colegios, lo cual nos daría una contención, una presencia, una mejora en la convivencia. De esta forma, técnicamente, creo que focalizados de manera muy rápida desde su llegada, señor Ministro, estamos en un esfuerzo de llevar más policías a la calle, señor Ministro. Y discúlpeme, tenemos un plan de becas, aquí hay dentro de la política marco de seguridad ciudadana que los alcaldes pero también gobernadores se nos sumen para que ellos bequen personas jóvenes de Colombia para que sean policías. Y el compromiso de la Policía Nacional de acuerdo con lo que hablemos con nuestros alcaldes por un tiempo determinado de lo que hablemos con ellos, esos policías permanecerán inamovibles en esas ciudades de Colombia. Esto también está dentro de la política marco de seguridad, estamos listos, hay una preparación en nuestras escuelas de formación y esperamos que los alcaldes y los jóvenes de Colombia se sumen a este llamado a incorporarse a la Policía Nacional. General, muchas gracias. Entonces, aquí lo que tenemos es primero un reconocimiento de la Policía de usted, General, de la decisión con las instrucciones que va el presidente Duque de llevar y tener 33 mil policías que fortalezcan la seguridad ciudadana en los años 2021 y 2022. Solo en un esfuerzo conjunto, más unidos, seremos más fuertes, habrá más seguridad. Y esta es una tarea que iniciamos ahora para tener ese diálogo con alcaldes y gobernadores que a partir del esfuerzo que hace la Policía Nacional, un reconocimiento a usted, a sus hombres, a las mujeres que hacen parte de la Policía, con ese esfuerzo adicional que hagan alcaldes y gobernadores podemos tener esa presencia, lograr incorporación, la invitación a todos los ciudadanos a que se vinculen a la Policía y de esta forma tengamos más seguridad, más presencia en las calles y cumplamos ese propósito de darle tranquilidad a los colombianos.